Desde esta tienda virtual, durante los meses del pico de la pandemia en Cienfuegos, la sucursal extrahotelera Palmares no tuvo pérdidas económicas. Mantuvimos las ventas en gran medida a través de las plataformas virtuales. Esto también nos ha dado la posibilidad de llevar nuestras instalaciones a las casas de los clientes. Hoy hemos tenido alrededor de mil operaciones con un importe de 800 mil pesos en moneda nacional. Exactamente a las 10 de la mañana del lunes a sábado, abre para que los clientes opten por el disfrute de la oferta del momento, la piscina del Club Cienfuegos y su combo de bebidas y alimentos con un precio módico en moneda nacional. El proceso es bastante cómodo. No tienes que venir hacia la instalación. Puedes hacerlo desde tu teléfono, desde tu computadora. Siempre trato de que en los horarios de apertura estar siempre ya autentificado, tener ya las direcciones de las personas a las que le voy a comprar asociadas a la cuenta. Y eso ahorra mucho tiempo, agiliza el proceso a la hora de realizar el trámite. Comenzamos con dos tiendas virtuales que se operaban desde aquí de la SIGUSAL, pero ha sido tanto el aumento de los clientes y las operaciones, que ya hemos tenido que expandirla a las 10 complejos que tenemos nosotros hoy. Como experiencia de la pandemia, cada día son más los restaurantes, empresas e instalaciones gastronómicas o turísticas que utilizan las plataformas de pago en zona de transfer móvil, que resultan eficaces herramientas para la compra, según experiencias como la del Grupo Empresarial de Comercio, ya con 10 tiendas virtuales. Funcionando concretamente tenemos dos tiendas. Al cierre del día de hoy nosotros hemos vendido cerca de 1,9 millones de pesos por concepto de plataforma de pago en zona. En la pizzería Juventus, por ejemplo, la pizza familiar vendida online es de gran aceptación. También los almuerzos y cenas del pollito. Es por en zona. ¿Me resuelve venir rápido? Me resuelve venir, mandarla a hacer, venir, recoger, sin ningún tipo de dificultad. La unidad básica, el pollito, ha vendido más de medio millón de pesos por la tienda virtual y más de 200 mil pesos se ha vendido aquí en la unidad por el código QR. Experiencias que deberán consolidarse en la red comercial. En el sistema de red de venta de mercancías, todo lo que corresponde a bodegas, mercados ideales, industriales y los mercados agropecuarios, nosotros debemos decir que tenemos una venta de más de 300 mil pesos. Nosotros tenemos la predicción de realizar el 30% de las ventas de nosotros se ingresen por pasarela de pago. Nosotros hoy todavía estamos un poco lejos de esa realidad. Cenas y combos para los últimos días aparecen en las tiendas virtuales y pasarelas de pago que acercan hoy servicios y bienes a los clientes y hacen un comercio más moderno y seguro. Ismari Barcia, Notisur.